Música Me llamo Icarotrasurres Aparicio Tengo 14 años y vivo con diabetes desde los dos Me siento orgullosa de decir que tengo diabetes tipo 1 Porque eso también me ha ayudado al deporte Porque con eso he ido al fútbol Y también le agradezco a la Asociación Mexicana de Diabetes Por darme todas las posibilidades para que yo tenga mi diabetes controlada Y así que la diabetes no sea mi límite También le agradezco a mi familia por apoyarme Y a toda la gente que ha estado contigo Música 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 Música